Hey que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross Hoy voy a estar pasando todo el giro arena en un solo video Realmente es bastante rápido Una vez que usemos los equipos que vamos a estar usando Siempre y cuando iniciamos primero Esto es muy importante y recalcarlo Ya que, si que, pues bueno En mi caso, puedo iniciar primero, ok El primer equipo que vamos a estar usando en la primera torre Va a ser el siguiente, que es este por aquí Que aparece un equipo bastante equilibrado, bastante bueno Set de cartas, el de demonios, claramente Y el equipo que vamos a estar usando en la segunda torre Pues bueno, va a ser este, un equipo de desconocidos Con, usando la nueva Camila Ya que, pues bueno, tiene un buffo en esta temporada Y hay que aprovecharlo, no? Set de cartas, de desconocidos y humanos Ok, y en la tercera torre Lo que vamos a estar usando Pensaba usar este porque este es con el que pasé anteriormente la torre Pero voy a cambiarlo Vamos a aprovechar que está el Percival, obviamente Para usarlo y probarlo y a ver que tal Pero también vamos a llevar al Arturo Y no solo el Arturo, aquí podemos poner Quizás algún otro unidad humana Podría llegar a ser un Ban Que yo la verdad que el Ban lo veo muy bien Me gusta mucho El Ban de Luz, no? Podríamos usar Ban de Luz Y tendríamos un equipo igual bastante prometedor Así que, pues bueno, vamos a iniciar de izquierda a derecha Para ir viendo que tal Realmente no es nada complicado Vamos a mostrar equipamientos En mi caso, como van equipados Ataque daño crítico de Miurk Gelda, vida y defensa En este caso el Rey Demonio, vida y defensa Y lo que vendría siendo el Estarosa, vida y defensa Así que me parece importante Llevarlos con vida y defensa la mayoría Más que nada por el tema de la clase de combate Y el set de cartas, repito El de demonios, el que beneficia más a demonios True Awakening tienen todos menos Gelda Entonces esto quiere decir que Sin los True Awakening yo tendría 337.000 De clase de combate Cosa que no me permitiría iniciar primero Si a ustedes por ahí les falta, por ejemplo 1.000, 2.000 de clase de combate Y no tienen True Awakening hechos Pues yo les recomendaría hacer True Awakening Porque sí que les va a ayudar bastante Ok? Entonces vamos a hacer esto por aquí Vamos a hacer esto por acá Y esto por acá Yo creo que con esto podríamos Sin problema Rematar a la mayoría Obviamente también les voy a recomendar muchísimo El hecho de que mejoren sus equipamientos Me parece que es algo muy muy esencial Y no todos lo tomamos en cuenta A la hora de Venir a hacer Giro Arena O algún tipo de Vento PB El tema mejorar equipamientos Más que nada Son unidades que tú has muy seguido Intentar mejorarlo poco a poco Claramente No estoy diciendo que esto lo mejor es de una Sino poco a poco Mejorarlos Hasta que tengas el 15% Por ejemplo Lo de vida ¿Por qué digo de vida? De vida Es lo que más clase de combate Nos suele dar ¿Ok? Los puntos de salud Son los que más clase de combate Suelen dar No necesitas Por ahí tienes perfecto El tema de la vida Pues vas a obtener Más clase de combate Ya luego pues yo Personalmente Priorizaría después de la vida El ataque Para hacer más daño Y no quedarnos como Esos píxeles de daño Que suele pasar Y ya de ahí irías con la defensa ¿No? Y repito Esto poco a poco Porque yo entiendo Que suele ser muy complicado Muy este Pesado sobre todo El hecho de mejorar Tantas cosas De un solo golpe Y luego querer Como que no Mejorar Yo que sé En este caso 12 personajes De golpe equipamientos Es muy 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 pesado Pero pues Son como pequeños consejos Que les dejo Para que ustedes Los tomen en cuenta A la hora de Hacer sus equipos Y mejorar algunas cositas ¿No? Igual hay que fijarse Muchísimo De que por ejemplo La Gelda No ocupa el ataque Ocupa que tenga Muy buen porcentaje de vida Entonces por ahí Pues vas a priorizar La vida ¿No? Nada más Para que lo tomen en cuenta Lo mismo pasa con el Arturo Por ejemplo Son unidades que Pues ocupan Más que nada la vida Más que otra cosa Muy bien Fácil Sencillo Obviamente Yo sé que Esto no es para todos O sea El tema de iniciar primero Pero Por ejemplo Pueden probar Estos mismos equipos En campeón ¿Ok? Pueden probar Estos mismos equipos En campeón Donde ustedes digan Ah pues yo aquí Si inicio primero O probarlos Incluso un poquito Más abajo De campeón Pues sería platino Pueden probarlo También por ahí Y ya ustedes dirán Ok pues oye Mira si Si la armo No la armo Y ya uno dice Ok perfecto Pero pueden probar La misma combinación En distintas Divisiones Vamos a llamarlo De esta forma Y ya ustedes decidirán Cual es donde Les conviene más Iniciando primero Con ciertos equipos Claramente Pueden cambiar Algunas cosas Pueden cambiar Al rey demonio Lo pueden cambiar Por el celdris nebula Sin ningún tipo De problema O sea Sin ningún tipo De problema Al estarosa Lo podrían cambiar Si Ya es por un mod Pico en reliquia Podría llegar a ser Una alternativa Pero si tienen estarosa La verdad que pueden usarlo Y es bastante bueno Incluso poner al meliodas UR Puede ser una opción Bastante bastante viable Entonces repito Si ustedes en aspirante No pueden iniciar primero Y no se quieren animar Perfecto No pasa nada Pero en campeón Puede que ustedes inicien primero Con estos equipos Y le pueden dar Sin mayor problema Ok Vamos a hacer esto Esto Y esto La verdad que desconozco Si en campeón Son equipos similares O sea Si están armados De forma similar Lo que vendrían siendo Los enemigos Desconozco La verdad Completamente desconozco Pero Creo que pues Serán algo similares Ok Serán algo similares Anteriormente pasaba Que en otros heroarianas Desconozco si en este pasa Que Incluso Hacerlo en campeón Resultaba más difícil Que hacerle unas Aspirante Es algo curioso Pero suele pasar Bastante Muy bien Vamos a hacer Esto por aquí Esto por acá Y diría que Esto por aquí Más que nada Para que la starosa Pues bueno Robe más vida Pero realmente No es como que le haga falta Algo que me parece Que es súper Que está genial Es el hecho De que en el Marvel Se haya animado A ponerle por 3 De velocidad Al giro arena Porque es que Si no Esto es Un infierno Eterno Pero Muchísimo O sea Miren Llevamos 6 minutos Llevamos por justamente El último enemigo Cosa que va a venir Muy bien Sobre todo Uso estos equipos Yo personalmente Porque Una Siempre funcionan O sea Prácticamente El siguiente Hidro arena Puede usar La misma Formación De personajes Quieres Cambiando Uno Pero casi Siempre funcionan O sea Realmente En Hidro arena Les voy a decir Los equipos Que suelen funcionar Es demonios Desconocidos Humanos Y pecados Ok Esos 4 Suelen ser Los que casi Siempre funcionan Obviamente Con personajes Muy puntuales En este caso Humanos Lleva Arturo UR Lleva Escanor UR En este caso Pues bueno De adelante Yo creo que va a llevar Percival Porque su pasiva Es demasiado buena Incluso cuando inicia Segundo Me parece muy buena Pasiva Muy bien Estamos en la segunda Torre Si vieron un pequeño Corte Es que justamente Fue el mantenimiento Y pues bueno Me tocó Me tocó Parar de grabar Así que no pasa nada Vamos a la segunda Torre El equipo que vamos Estar usando Es desconocidos Set de cartas De desconocidos Como van equipados Van de la siguiente Forma Sabunak Va con Bidefense Estadísticas Y super estadísticas De vida Defensa Y ataque En este caso Torre Va con ataque Año crítico Super estadísticas Ataque Defensa Y vida Ok Y por aquí Tenemos a Gela Gela es lo mismo Vida y defensa Las super estadísticas Las mismas Y lo mismo Con Camila Estamos llevando a Camila Porque es seasonable Tiene un pequeño buffo Pero si no tienen a Camila Pueden llevar al Nanashi Sin ningún tipo de problema Y también es pasable No se preocupen Ok Valdur Valdur Lo podemos llevar Ventura Si te da La clase de combate Diría yo que sí Que sin problema Lo puedes llevar Y puede resultar Bastante Bastante bien De hecho Incluso diría yo Que lo recomendaría En dado caso Que no tenga a Camila O a Nanashi Llevar al Valdur Puede estar interesante El único problema Que yo voy a encontrar Por aquí Es cuando ustedes Se vayan a enfrentar Al equipo de hadas ¿Por qué? Porque el equipo de hadas Tienes que bajar al lane O tienes que bajar A King Y ahí el problema Entonces Fuera de eso Pues bueno No hay mucho problema Vamos a hacer Uff Uff Vamos a hacer esto Por aquí ¡Gracias! Aquí lo suyo Es ir contra Tear Directamente Ok Es un poco Lo suyo Ir directamente Contra Tear Bueno Podemos hacer esto Podemos hacer esto Y podemos hacer esto ¿Por qué no tiro Ataca de Sabunak? Porque realmente Nosotros queremos ir Por Tear Que es el que nos interesa Bajarnos Y es que Es más que suficiente Con las cartas de Thor Y la taquinaria De lo que vendría Siendo Gela Y mejor Nos ahorramos Las cartas de Sabunak Para este siguiente turno Donde sí Vamos a poder hacer Mucho más daño Ok Y sobre todo Sobre todo Este se me fue el nombre Ahora Aprovechar sus efectos Aprovechar los efectos De las cartas Y su pasiva Que me parece Lo esencial Ok Estamos bien Yo no diría Que tengamos un problema Aquí la verdad Hacemos esto Hacemos esto Y nos quitamos De encima A la Bronilda ¿Por qué la Bronilda Aventura? Y no ¿Por qué no a Freire? ¿O por qué no a Diane? Una La Diane se va solita Y a Bronilda Por el simple hecho De que ella sí que es Un problema ¿No? Porque tiene el ataque de Nari Y llega a pegar mucho El Freire solo tiene ataque Single Target En dado caso Que el Freire sobreviviera Pues bueno Solo va a atacar a Sauna No al resto ¿No? Que sería Camila Y Gela La cuestión aquí Es que llegamos al equipo Donde les digo Que a mí personalmente Se me complica demasiado Porque el King Es capaz De reventarnos a todos Con un ataque en Nari Entonces Ventura Aquí yo tengo ¿Qué tengo que hacer yo Para poder pasar aquí Esta fase? Pues bueno Lo que hay que hacer O te bajas al King O te bajas al Lane Una de esas dos unidades Tiene que irse Primer turno Claramente te vas a fijar En quien tiene menos vida En este caso Vemos que Y menos defensa Vemos que en este caso El candidato es King Ventura Si me bajo al Al Gloxinia ¿Sirve? No Me bajo al Helbrand Tampoco Porque estos dos Son suficientes Entonces Aquí vamos a hacer algo así Vamos a hacer esto por aquí Y diría yo Que este ataque por acá De la Thor Y vamos a ver Que sale Ok Porque puede salir bien Puede salir mal La cantidad de vida que tienen Es Considerable Wow Lo dejamos a un pixel Aquí la cuestión ¿Cuál va a ser? Tener suerte Que en este caso El King Este bloqueado Cosas que no suelen pasar Muchas veces Pero vemos Que de momento Parece que aquí si Ahora hay que Esperar que este bloqueado El área Perfecto Y sale sin el target Aquí esto es Demasiada suerte Ok Aquí esto es con suerte No hay más gente O sea Aquí es literal Un factor sí o sí De suerte Porque no es que crean Que esto Siempre les va a pasar No De hecho Rara vez Les va a pasar El hecho de que puedan Bloquear al King ¿No? Entonces Por ahí Yo sí que recomendaría Tener mucho cuidado En este aspecto Ya una vez sacando El King Del campo de batalla Ya se pueden relajar Un poquito No mucho Pero sí un poquito Y ya es cuestión De bajarse el lane Ya bajando el lane Ahí sí ya gente Dedíquense a recuperar Vida si quieren Si les hace falta Y tal Ya de ahí no se tienen Que preocupar mucho Y obviamente Que si tienen cartas De Thor Pues bueno Esto es un paso Por el parque Pero lo digo más que nada Sobre todo por la Camila Que la Camila No llega a aguantar Mucho Uy Por no decir Que casi me la acaban De reventar Ok Pobre Camila Agarra por todos lados Agarra Agarra daños Bien Pero bueno Con estas tres áreas De La señorita Gela Pues nos hemos bajado A dos Y nos queda uno Por favor No me tires un ataque en área Gloxinia Te voy a odiar Hijo de tu madre Casi 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 Mata a la Camila Casi Voy a hacer esto Y esto Porque es que es necesario Es absolutamente Necesario Solo por eso Porque es necesario Y necesito que la Camila Recupere vida Si o si De cualquier forma posible Y es que lo que va a recuperar Es poquito Literal Poquitito No crean que recupera La millonada de vida Se recuperó Casi nada Pero una vez pasando esto Ya se pueden relajar Ya pues De la máxima De la máxima De la máxima La máxima De la máxima De la máxima De la máxima Bienvenida de vida Muy bien Aquí que vamos a hacer Pues bueno, aquí simplemente gastar otro equipo ¿Cuál lo vamos a gastar, Aventura? Pues mira, vamos a gastar yo creo que pecados Siendo muy sinceros ¿Por qué? Porque no lo usamos en la siguiente Porque en el siguiente usamos Vamos a usar humanos No pecados Entonces vamos a jalar todos los pecados que no vamos a usar Que en este caso sería, por ejemplo, Meliodas La Dianverde Meliodas, Dianverde, Merlin del Infinito También es una muy buena opción El King, daño nuevo Y Merlin de Infinito La Merlin de Infinito la tengo Empolvada por aquí A ver, un segundo Acá está la señorita Merlin de Infinito Y listo Con esto va a ser más que suficiente Obviamente vamos a equiparlos Repito Llevan vida y defensa Superestadísticas Lo mismo Vida y defensa Y ya estaría, ¿no? Ahí está Muy justitos Pero vamos para allá 7 cartas No es el ideal No les voy a mentir Lo suyo sería usar uno Que beneficiará a los pecados Pero vamos bien así Si para el equipo que es Que es este caso desastres Vamos de sobra Hacemos esto Hacemos esto Y hacemos esto Y ya estaría Y ya estaría, gente No van a sobrevivir Sin duda alguna No lo van a hacer El ataque de Meliodas Mínimo se echa a 2 Bueno A 3 Y dejó viva la Roxy ¿Por qué? Porque sí Y ya estaría Con esto Hemos tumbado la torre 2 Y repito Aquí Pues depende de la reneje que tengas Bueno, mala suerte Ocupas un equipo Ocupas 2 Pero Poquito más La verdad Y de ahí ya nos quedaría La torre 3 Que va a ser La siguiente Que es así Es muchísimo más fácil Más que nada Por el equipo Vamos a estar llevando Y más que nada Que vamos a estar usando Percival Esto va a ser un paseo Por el parque Muy bonito Así que pues bueno Vamos a esa torre Y ahora estamos Bueno, ahora le vamos a dar La torre 3 Vamos a ver que tal nos va Justamente con Percival ¿Ok? En este caso Yo suelo usar aquí Otro equipo Podría usar el de pecados También El que vi anteriormente Pueden modificarlo un poco Dejar por ejemplo Al escanor Poner un aladía Dejar al Meliodas Y tal ¿No? Aquí pueden cambiar ustedes A como les plazca Pero obviamente El de humanos También funciona Bastante, bastante bien ¿Qué tenemos por aquí? El set de cartas El set de cartas De humanos Y desconocidos ¿Qué tenemos por aquí? Aparte de eso Claramente tenemos Un equipamiento En este caso Escanor Pueden llevarlo con De ataque de daño crítico Si ustedes desean O pueden llevarlo Con vida y defensa ¿Ok? Si ustedes ven Con vida y defensa No les da la clase De combate Con vida y defensa Puede ser una muy buena opción Recuerden que es lo mismo Es super estadísticas de vida Y super estadísticas de ataque Y luego de defensa Tenemos el Percival Con lo mismo Super estadísticas de ataque Defensa y vida Y el equipamiento Un poquito de lo mismo ¿No? En este caso El Percival Es perfecto Por aquí tenemos El Arturo Con estadísticas de vida Perfectos Estadísticas de defensa Pues bueno Ahí está un poquito Y de ataques similares Y el van Pueden llevarlo igual Con ataque O pueden llevarlo con vida Al final de esto Lo van a definir Con su clase de combate Y vamos por allá La verdad que esta torre Es demasiado sencilla Muy fácil De hecho si pueden ver Hay dos torres Que no están hechas Y ya están grabadas De la casualidad Que justamente Por prisas Yo no pude grabar Todo el corrido Y después del reset Vengo a grabar Justo esto ¿No? Entonces Vamos a hacer Esto por aquí Esto por acá Y esto por acá Y créanme que es Más que suficiente Para poder bajarnos A la Fitoria De hecho diría que Hasta un poquito Sobrados Podríamos llegar a ir Si no fuera Porque lo vamos a dejar A un pixel Solo un pixel Y ya Ok Recomiendo bajarse a Fitoria ¿Por qué? Porque es la que suele pegar Bastante fuerte Claramente Por ejemplo Filo también puede llegar Puede llegar a pegar Muy fuerte Pero no tanto Como Fitoria Y tomando en cuenta Que tenemos El buffo De que Percival Es Seasonal Y aparte de eso Le sumamos su pasiva Pues no hay mucho De que preocuparnos Siendo muy Muy sinceros Así que pues bueno Aquí simplemente Nos va a tocar Hacer lo siguiente Que sería Esto de por aquí Esto de por acá Y esto de por acá Y vamos Más frescos Que Que nada Fresquesísimos Muy bien Adiós Aquidona Y ataque Sin el target De lo que vendría Siendo Percival Algo muy importante Y es que la pasiva De Percival La podemos cargar De forma muy rápida En lo que vendría Siendo Giro Arena Ya que tenemos Cuatro Aliados Contando al Percival Son cuatro Por ende se carga Rapidito la pasiva Literal turno uno Tienes cargada La pasiva del Percival Y puedes proceder A atacar Que sea necesario O no Pues bueno Eso ya podrá Diferir en cada quien Pero muchas veces Que pues bueno No termina siendo Necesario En este caso Que es el equipo De Ragnarok Pues bueno Podríamos hacer esto Podríamos hacer esto Y podríamos Aquí ustedes Decidirán Recuerden que por cada Este Apoyo este O sea Por cada buffo de este Tenemos aumento De estadísticas defensivas Ok Ya dependerá De ustedes Si deciden gastarlo O no En mi caso Pues no lo hago necesario Pero pues Vamos a hacer algo así Me gusta asegurar Un poquito Lo que vendría siendo El poder bajarnos A ciertos enemigos Ya que no me gustaría Estar Pues bueno Justamente Grabando O regrabando Justo esta torre ¿Cómo se llama? Fuerza de unidad Se llama el buffo ¿No? Si Fuerza de unidad Se llama el buffo Que les hablo Que son justamente Estos de aquí Que son los grititos Ok Como pueden ver Brunilda Apenas Y nos baja vida Ya sé que Brunilda Pega bastante bien Con su área Pero apenas Y nos está bajando Bien Entonces podemos Vamos a estar Sin ningún tipo De problema Sin ningún tipo De preocupación Por aquí Podemos lanzar Este ataque de área Podemos lanzar De aquí Mira de hecho Podríamos hacer Algo así Algo así Y algo así Yo creo Es jugármela mucho Puede ser Si Yo creo que si De hecho en exceso No lo recomiendo Que lo hagan ustedes Pero pues Para ver un poquito Más al Percival Que de hecho Hace muy buenos daños Si ya hacemos una Roxy Esto sería Vamos Un chiste Si ya hacemos La Roxy azul Pero no es el caso Y ahora En el siguiente turno Simplemente va a ser Bajarnos un poco A los enemigos ¿No? Y ya estaría Es que tampoco es Una del otro mundo Claro Estoy iniciando primero Iniciando segundo Puede que se tengan Bastante complicaciones Y es totalmente Normal Así que vamos a hacer Esto por aquí Esto por acá Y yo creo que ahora sí Ya estamos Más que sobrados Que de hecho El Arturo Sobraba En su ataque Justo les iba a decir Que el Arturo Ya no pegaba tanto Como antes Que antes Bueno Veíamos que el Arturo Tiraba un área Y era una cosa Bárbara O sea De que bajar Más de la mitad De la vida O la mitad De la vida Una cosa increíble Ahora ya no Fíjate que ahora ya no De hecho Igual si quisiesen Pueden cambiar Yo creo Sin mayor problema El equipo que usamos En medio Que fue el de Descos Pasarlo a esta La Torre 3 Porque esta Torre 3 La veo más accesible Que la Torre 2 Y este que es un equipo Más sólido Para la Torre 2 Creo que vendría mejor No lo sé Déjenme en los comentarios Si ustedes ya lo han hecho De la forma que estoy comentando Que es un poquito al revés Si ya lo han hecho Déjenme en los comentarios Saber si Estoy bien en mi Tor O estoy mal Ya que yo Giro Arena No soy experto Ni nada por el estilo La verdad que para eso Tengo otros compañeros Creadores de contenido Por ejemplo Rack 3 Rack 3 sube muy buen Contenido Y sube guías Muy buenas del Giro Arena Y sobre él Si le sale mucho El Giro Arena Yo al inicio Cuando no sabía mucho De como funcionaba O me daba pereza O siempre me tocaba Iniciar segundo Y copaba ayuda Pues siempre hablaba Al Rack 3 Y le decía En plan de Manito No puedo No puedo Como le hago Coachéme un poquito Porque la verdad es que estoy Muy perdido Y él me dice No te preocupes Ventura Yo ahora entro a llamada Y le damos Y eso queda pasadísimo Y la verdad es que sí Nunca me falló Siempre se queda conmigo Y la verdad que es muy bueno Pero el tema de Ir ayudando Como el tema del Giro Arena Ya que le gustaban mucho De las Guild Wars Y se dedicaba mucho A jugar Guild Wars Las Guild Wars Son como que más avanzado Que esto usualmente Entonces Se entenderán Que tiene más experiencia Que yo En este ámbito De Giro Arena Y la verdad es que no Yo la verdad es que Les convoqué un poquito De que digo Bueno va Veo más o menos Que funciona Y me voy aprendiendo Me voy aprendiendo A base de prueba y error Muchas veces O muchas veces A base de que Pues bueno De Giro Arena anteriores Ya me aprenden normalmente Que unidades son peligrosas Y cuáles no tanto Nada más ahí vamos Calándole Que te digas Uff este es peligrosísimo Entonces es Cuestión Por ejemplo El equipo de Adas El que es peligroso Es el King Pero realmente Si todo el King Le quitas al Elaine Tienes muchas chances De sobrevivir Entonces igual Si quitas al King Tienes demasiadas chances De sobrevivir Entonces por ahí Es donde vas aprendiendo Poquito a poquito Con el tema de la experiencia Donde atacar Ok Realmente donde atacar A quien atacar A que unidad bajarte Primero antes que cualquier otra Entonces Bueno es cuestión de tiempo No es cuestión de tiempo Experiencia Igualmente hay que tomar en cuenta Que cada Nueva temporada de Giro Arena Son equipos distintos Totalmente distintos Entonces yo creo que es algo Que si debería tomarse en cuenta Vamos a hacer esto Esto y esta Tokenaria Porque yo creo que pues ya está Para recuperar algo de vida Bien Otra vez Tokenaria Y otro Tokenaria De hecho me gustaría probar Poner esto Al equipo de medio Y ver que tal Porque realmente Es que me cuesta muchísimo El Como se llama La torre 2 Y este equipo Repito Yo lo siento Personalmente Más sólido Y al sentirlo más sólido Me da más confianza En iniciar la torre 2 Con este Que siento que En la torre 2 Como que tenemos muy rápido Los equipos fuertes Y aquí no tanto Como pueden ver incluso El equipo de demonios Que encontramos En la torre 1 En la torre 2 Perdón No lo encontramos aquí Entonces Lo que les digo Por ejemplo El equipo de hadas Es el último Entonces Si te derrotan A dos unidades Y aún así puedes bajarte O terminar de bajarte Otras dos Pues va bastante fresco Incluso diría yo Que usar desconocidos Está de sobra Podrían usar incluso Pecados Y ir bastante bien Yo diría Yo diría Yo diría que sí Puedes usar a pecados E ir bastante bien Aún así O sea Bastante sobrado Incluso sin usar A desconocidos Si yo creo que sí Sin problema Pero muy frescos Aparte Muy bien Ataca en área Adiós King Bien Y Atacamos por aquí Pues bueno Ya estaría Repito Quitando a King Ciertamente Lo que vendría siendo Gloxin Así que puede llegar A ser un buen daño Pero es que ya No es lo mismo El mismo miedo Que un daño Del King A un daño Del Gloxin En área ¿Me explico? O sea No es lo mismo Ni de cerca Y mucho menos Con este equipo Porque este equipo Tiene muy buen aguante Entonces aquí venimos Y por ejemplo Nos quitamos a este señor Hacemos esto Hacemos esto Y ya estaría Básicamente Bastante sencillo Bastante fácil Bastante relax Diría yo Adiós Ilen Adiós Gloxin Perfecto Y nos iría a Helbrand Helbrand por desgracia Nunca la vamos a poder One shotear de una Bueno Maybe si Pero porque tiene Recuerden que tiene Lo que vendría siendo Revivir Entonces Pues bueno Importante Tomarlo en cuenta A la hora de Atacarlo a él Decir Voy por el Helbrand Porque es que tiene menos vida O algo por el estilo Recuerden que justamente El Helbrand verde Por pasiva Tiene que revivir Con uno de vida Entonces hay que tener Mucho cuidado Por ahí Y pues bueno Terminamos con miniatura De Percival Cosa que me agrada Si te ha gustado el video Puedes dejar tu like Y suscribirte Y también puedes dejar En los comentarios Los equipos que tú uses Para iniciar segundos Yo creo que muchos de ustedes Si querrán agradecer Si llegan a ver por ahí En los comentarios De que oye Yo uso Para empezar Segundo Uso en la torre 1 Uso este Torre 2 Este Torre 3 Este Y tal Pueden poner los equipamientos Que suelen usar Y al final del día Pues bueno En la comunidad Es para ayudarnos Unos a otros Y ya estaría Bastante sencillo Bastante fácil No te voy a mentir Repito Esta torre a mi Se me hace mucho más pesada Entonces yo creo que aquí pondría Sin duda De hecho incluso diría Que usar esto de primeras Podría llegar a funcionar Por aquí se los voy a dejar En texto Si funciona o no funciona O es más fácil Y pues nada Nos estamos viendo gente Hasta la próxima Chau chau